El Poder Ejecutivo dejó diferentes proyectos de ley para su respectiva evaluación. Una de ellas plantea modificar la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional dentro del cual se propone aumentar el número de congresistas de 130 a 133. El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, y el fiscal supremo adjunto Sandro Paredes Quirós recibieron comparecencia restringida y 24 meses de suspensión respectivamente luego que el Poder Judicial aceptara el pedido del fiscal supremo anticorrupción Jesús Fernández Alarcón. Y luego de que Héctor Becerril cuestionara la marcha del orgullo, el congresista de la bancada liberal Alberto de Belaúnde respondió a través de su cuenta de Twitter acusándolo de discriminar a los homosexuales con sus declaraciones. El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaberri, comentó que las instancias competentes del Legislativo deberán investigar el caso de la contratación del sobrino de la parlamentaria de Fuerza Popular Milagro Salazar. Tras no acudir a la sesión de la Comisión de Ética del 19 de junio para brindar sus declaraciones sobre el caso del que se le acusa a la mesa de trabajo, elaborará el informe final sin los descargos del congresista Roberto Vieira y podría sugerir su suspensión.